Espera, Peñaranda detrás de todos, mucho cuidado, Ángel, viene el centro para Ángel, la termina bajando Frechel, el desvióol, Velázquez, gool, de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela, de Velázquez, le rompe el arco a Corona, balón detenido, un gran lanzamiento de guerra, Corona, siempre Corona, 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 Gol, 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 Verifica lo de Corona, esta noche vive el fútbol.